Oye gente, estamos aquí en el making of del video de Yerba Bruja, de la canción Ya gracias por el reggae, Mollero Films en la casa, poniéndonos a gozar bien duro Y Gerald, que pasa, Ramón Y aquí tenemos el foto, el foto, el foto, el chema, el chema El chema, que pasa el chema, el puerto reggae, gente, en la casa Dile, dile, dile Y esa es la que hay Ya gracias por el reggae, el tema La canción dice ya, gracias puerto reggae Estamos aquí en el restaurante Charro, en Puerto de Tierra, así que Espérenlo por ahí pronto, ya gracias por el reggae, el video y el Bauruva, gente, gracias, ponlo